Así como habrán leído ya en varios medios dentro del mercado bursátil local, tuvimos una retracción interesante. En cierta manera, parte de esa retracción está dada porque uno de los jugadores que es un poco más grande dentro del mercado, que es el Ministerio de Hacienda, tuvo menos colocaciones este año. Por ejemplo, también la participación de otros actores grandes como son las instituciones financieras tampoco tuvieron una participación tan interesante como hubo en muchos años anteriores, donde sí teníamos unos récords históricos que nos hubiese gustado alcanzar también este año. Entonces, en lo que viene siendo el 2022, en noviembre específicamente, que es donde tenemos los datos, el volumen negociado de la bolsa llegó a unos 17.55 billones de guaraníos. Dentro de esto, la mayor parte del volumen negociado, cerca de un 82% del secundario. Como vemos, el mercado se sigue desarrollando y el secundario sigue siendo una gran parte de esa torta, digamos, de lo que es el mercado local. Desde regional, nosotros hicimos un análisis de lo que fue el 2022 y de lo que les comentaba yo antes acerca de la participación de Hacienda, por ejemplo, dentro de esas emisiones. Entonces, en comparativa a lo que fue el 2021, vemos que el mercado en sí tuvo una retracción bastante interesante de esos 17.5 billones que le decía al inicio, que fue lo que cerró hasta noviembre el mercado. El año pasado tuvimos un cierre en 23 billones de guaraníos aproximadamente. Entonces, ahí vemos que hay una reducción significativa. Eso no quiere decir que el 2023 se vea afectado, digamos, en el sentido de que el mercado espera que sea un año más movido en emisiones. Porque habrán visto también en las noticias de que hay una aprobación de presupuesto para emisión de bonos del tesoro dentro del mercado. No está claro todavía si va a ser mercado local o si va a ser mercado internacional. Si es en el local, tal vez podría generar cierto movimiento otra vez en el primario. Y también porque vemos el ingreso de muchas emisoras nuevas dentro del mercado. Entonces, el aumento de emisoras en el mercado, las perspectivas de crecimiento que se ven para el año que viene, la idea de la estabilización ya de ciertos ratios económicos que estamos vigilando, nos hace creer que el 2023 va a ser un año mejor en el desempeño, digamos, de la bolsa. Los datos que tenemos a este año son de noviembre. Hasta ese mes al menos tenemos una retracción interesante. En estos días también vimos a las autoridades de la bolsa de valores dar un poco su opinión acerca de lo que ellos consideran que va a ser el cierre del año. Vemos que diciembre está siendo un poco más movido, digamos, en temas de emisiones y demás. Entonces, la perspectiva desde la bolsa de valores de Asunción es que el cierre de año no va a alcanzar lastimosamente el desempeño del año pasado. Pero sí, la perspectiva de la bolsa es que alcancemos unos 2.800 millones de dólares más o menos de volumen de negociación, que está un poco por debajo de lo que es el récord histórico que se alcanzó en el 2021, que fue de 3.400. Entonces, esa diferencia es atribuible a todo lo que fue el impacto de la pandemia, el movimiento de las tasas que hubo este año, la incertidumbre para poder fijar una tasa al emitir, los inversionistas también que se ven un poco retraídos en su necesidad o en su apetito de riesgo por la coyuntura que existe. Entonces, igual, como les decía, vemos que el 2023 puede llegar a ser un año muy bueno también para poder emitir. Si es que vemos mejoría, digamos, en lo que es el desempeño de tasas, si hay cierta maniobra, digamos, que puede ser visible para los emisores y también para los inversionistas. Dentro de todo, creo que Paraguay se destaca por tener buenas políticas, por generar esa sensación de estabilidad. Entonces, las perspectivas para el 2023 están bien dadas, digamos, para nosotros. En el mercado de los fondos, realmente es un mercado bastante interesante. Si ustedes se fijan en las estadísticas que fueron de los inicios de la pandemia, los fondos crecieron muchísimo en esa etapa porque los inversionistas estaban bastante reacidos a poner su plata a largo plazo, digamos, por la incertidumbre que había. Entonces, el mercado de fondos en sí tuvo un excelente crecimiento en los años pandémicos. Ahora, ya con lo que fue impactando, digamos, la pandemia, lo que tiene que ver con inflación, en términos de logística, por ejemplo, en lo que fue la repercusión de la guerra de Ucrania, ahí vemos que el mercado de fondos se fue como que alimentando, ¿verdad? Luego, ahora con este año donde las tasas están por los cielos, es como que el inversionista está optando por usar su propio dinero, digamos, al menos en lo que es mercado de dólares, sentimos eso. El inversionista está prefiriendo usar su propio dinero porque le sale más barato que sacar un préstamo, por ejemplo, si vemos tasas de hace un año o dos años, la coyuntura es totalmente distinta en lo que tiene que ver con curva de tasas. Entonces, hay como un movimiento diferente en los fondos ahora. Vemos que el mercado de fondos igualmente sigue creciendo, pero a menor medida, digamos. Entonces, a lo que es el cierre de noviembre en fondos en guaraníes, ahora mismo tenemos en el mercado global 1.9, casi 2 billones de guaraníes bajo manejo entre todas las administradoras que existen en el mercado. Y ese rendimiento está en un entorno de 6.5 en promedio ponderado, digamos, entre todos los fondos que hay. En lo que tienen que ver los fondos en dólares, es lo que le mencionaba, como que se siente una retracción más fuerte. El mercado de fondos en dólares sufrió una gran disminución en los últimos meses. En junio de este año fue el pico más alto, donde tuvimos 364 millones de dólares bajo manejo en todo el mercado. Ahora mismo, al cierre de noviembre, estamos en 2.46, con un promedio de rendimiento de 2.95. Entonces, los fondos están teniendo como una dinámica muy distinta a lo que fue el año pasado, porque ahora como que hay mucho más movimiento, en especial en dólares, donde está bajando la participación de los inversionistas en esa moneda. Si hablamos del mercado local, como les mencionaba, nosotros vemos el 2023 como un año un poco más previsible, digamos, es como que ya estamos internalizando lo que tiene que ver el tema de las tasas altas, tratar de previsionar ya cualquier tipo de inversión o emisión dentro del mercado, ya tomando en cuenta cuáles son las variables que tenemos ahora dentro del mercado. Ahora, en lo que tiene que ver con el mercado guaraníes, creemos que con las medidas que está implementando el Banco Central de ir manejando la inflación de la manera tan tranquila en la que están haciendo hasta ahora, da como una señal de salud, digamos, financiera del país, es una salud económica que realmente nosotros tenemos la bendición de tener como país. Entonces, dentro de esa previsibilidad que trata de dar el Banco Central, creemos que el 2023 puede ser realmente un año bastante interesante. Ahora, en lo que tiene que ver el mercado de dólares, como saben, las tasas dentro del mercado están muy ligadas a lo que es la performance de Estados Unidos, entonces, con esta última suba de tasas que hubo de la tasa política monetaria de Estados Unidos, también vemos que los dólares sí tendrían una tendencia todavía hacia arriba, pero también bastante conservadora fue el aumento que tuvo en esta última reunión la FED. Entonces, creemos que la inflación de Estados Unidos puede seguir afectando en esta mercación de tasas, evidentemente, pero que, al igual que nosotros también, ellos están tomando como medidas pertinentes para poder guiar la economía y también las perspectivas, más que nada, dentro de la economía, hacia un rango más sostenible, digamos, en el largo plazo. Entonces, para nosotros es tomar todo lo que tenemos hasta ahora, internalizarlo, si bien vamos a seguir con esa senda de incertidumbre, pero ya de cara a un 2023 un poco más estable que el 2022, y 2024 ya esperamos que estemos un poco más salido, digamos, en lo que es el efecto de la pandemia y también del efecto de la ignorancia. Dentro de lo que es el mercado de valores en sí, siempre es importante educar a las personas, digamos, porque para eso estamos las casas de bolsa y los asesores financieros. Nuestro rol dentro del mercado no es solamente ofrecerle al inversionista un título, un bono, una acción, sino también brindarle un espacio donde ellos puedan saber de este tipo de cosas, cuáles son las perspectivas dentro del mercado. En lo que tiene que ver con el desarrollo de los siguientes años, nosotros seguimos encaminados en tener nuevos emisores, en traer, en educar financieramente al público y también en crear nuevos productos, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora en el mercado. En el mercado estamos ahora muy enfocados en el desarrollo de los fondos de inversión, por ejemplo, entonces ese es un punto que nos interesa desde regional ir ahondando más. Los proyectos que tenemos ahora en fondos realmente son bastante interesantes y yo le invito a la gente a poder contactar con nosotros desde regional para poder guiarles en lo que tiene que ver con inversiones o en lo que tiene que ver con financiamiento en el caso de las empresas. Estamos siempre abocados a poder mejorar la salud financiera de las empresas y también abocados a que el inversionista pueda lograr el mejor rendimiento dentro de lo que es su partera de inversión. Entonces yo creo que estamos para ayudar y para lo que necesite el público. El inversionista o el emisor siempre vamos a estar con las puertas abiertas para recibirlo. Gracias. Gracias.